Ahora para que la gente pueda ahorrar para Budokai Tenkaichi 4, sacaré un juego culero un año antes. ¡Qué listo que sos, Bandai! Me da un Budokai Tenkaichi en el Game Pass de 10 pesitos, con todo, por favor, para llevar. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares, de noche ni de vida. ¡La has liado! ¡La has liado! ¡La has liado! Lo siento, Fyra. Ya no puedo seguir con esta relación. Espero me perdones. Señor Goku, por favor, no me dejes. Dijiste que me amabas. Juntos por siempre. ¿Lo recuerdas? ¡Vas a caer, Freezer! ¡No le hagan caso! ¡Es mujer! Sí, pero mi hijo le gana. ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! Mi lado tierno. Solo lo conoce la insecta que lo merece. No leo lloros. ¡Vete a la verga! 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 ¡Vete a la